Sabemos de las personas migrantes, refugiadas y retornadas que están en una situación de altísima vulneración con casos de personas que han sido contagiadas precisamente por la falta de protección de los estados o porque se encuentran en situaciones de confinamiento y asignamiento en centros de detención migratorio, como en el caso de los Estados Unidos, o en situaciones como Nicaragua y Venezuela de personas que se ven forzadas a retornar a los países en donde también estarán enfrentando gravísimas violaciones a los derechos humanos y hoy prácticamente o se encuentran varadas, como en el caso de las personas nicaragüenses que se encuentran entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua en Peñas Blancas, o varados en Guatemala y Panamá sin ninguna condiciones de protección en situaciones de asignamiento, de falta de atención médica, de falta de sustento, inclusive alimentación e inclusive en Nicaragua forzadas a que se hagan la prueba a expensas de sus propios recursos financieros. Y así podemos seguir haciendo un repaso generalizado de lo que sucede en la región y de la importancia que ahora tengamos directrices que obliguen a los estados a reconocer que se tienen que tener medidas diferenciadas para atender la crisis sanitaria, pero también medidas para responder a las violaciones a los derechos humanos que están enfrentando las personas contagiadas, las personas bajo sospecha de contagio, las personas que lamentablemente han perdido la vida y entonces sus familiares y aquellas personas que les cuidan y sobre todo los y las trabajadoras del sector salud y los cuidados que ya escucharemos en más detalle en qué condiciones se encuentran. Así es que solo concluir diciendo que para organizaciones como Amnistía Internacional estas directrices representan un importantísimo instrumento de incidencia, un importantísimo instrumento de política pública que sin duda alguna les ofrece a los estados una guía de cómo responder a la situación que lamentablemente va en deterioro. No es una situación que ha terminado, los números se siguen sumando cada día, son números dramáticos de personas que están perdiendo la vida, pero también personas que enfrentan complicaciones debido a la enfermedad de COVID-19. No es una situación que afecta a la enfermedad de COVID-19.